Estimulación temprana de la comunicación Hoy veremos la segunda parte del contenido de imitación y es aquí donde veremos cómo favorecer la imitación Inicialmente y ante todo, debes observar si tu niño o tu niña imita gestualmente Si observaste que no lo hace, el punto de partida es enseñarle Gestos de hola y adiós, mandar besos, hacer monstruos, hacer ojitos Si observas que no hay imitación verbal, comienza con Juegos donde unas movimientos y vocales Juega a meter y sacar objetos mientras vas diciendo las vocales Cuidando ser muy expresivo Otra forma de favorecer la imitación es enseñando los sonidos de animales Comienza con aquellos que tienen vocales como Guau, Miau, Me, Mu Esos ayudarán Por último, no olvides agregar palabras sencillas en el día a día de tu vocabulario Que utilizas con el niño o la niña El Guau, el Pum, el Oh Oh y muchos más siempre van a ser favorecedores Gracias por su atención Nos encontraremos en una próxima cápsula